Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? En apple. Apple, manzana, vamos a decir en apple. En apple. ¿Por qué? Porque apple tiene un sonido claro de vocal. Apple. Las palabras que empiezan con el sonido claro de a, e, i, o, u, vamos a utilizar en. En apple. Otro ejemplo. En elephant. Un elefante. En apple. Una manzana. En internet connection. Una conexión de internet. En interesting film. Una película interesante. En interesting film. Y con el a, las otras palabras. A book. Un libro. A cell phone. Un celular. A house. Una casa. A video. Un video. A class. Una clase. A pen. Un bolígrafo. A pencil. Un lápiz. An eraser. Un borrador. An eraser. Un borrador. A book. Un libro. A notebook. Un cuaderno. A wallet. Una billetera. Atención. Atención. Que para wallet. Nosotros utilizamos a. ¿Por qué? Porque no está con un sonido claro de una vocal sola. Tenemos dos vocales. Wa. Si tengo dos vocales. A. A wallet. A university. A uniform. Si tengo un sonido claro de una vocal solo. An. An apple. An elephant. An umbrella. Do you understand. ¿Comprendes? Entonces, va a nuestro website y completa los ejercicios relativos a esta clase. Thank you very much. I'm Felipe Gibi. See you next class. Thank you very much.